La insoportable falsidad del poder por Andrés Espinosa Penguas para portafolio Petro cerró su prédica como lo hiciera Fidel Castro en 1960. El compromiso popular de este gobierno va hacia la muerte. El presidente Gustavo Petro prefirió huir hacia adelante para sortear la profunda crisis de gobernabilidad generada por sus propias huestes. El dramático escenario escogido fue la carrera séptima a pocos metros de la acera occidental con la calle 14 donde se derrumbó de espaldas herido de muerte Jorge Eliezer Gaitán. La arenga de Petro Rayana en el victimismo fue un parteaguas político de realidad espuria sin antecedentes históricos que en lugar de tender puentes abre y profundiza las brechas políticas y sociales de nuestro país. La razón la imperturbable destreza para contar en telequias apartadas de la realidad. No es cierto que el gobierno sea objeto de un golpe blando, un golpe de estado contra la voluntad popular, si acaso un autogolpe conspirativo o un golpe bajo por parte de la mano derecha de Petro durante la campaña presidencial. El embajador en Caracas Armando Benedetti, calificado como drogadicto por su jefe inmediato el canciller Álvaro Leiva. Benedetti prendió el ventilador del proceso 15 mil cuando firmó que ingresaron 15 mil millones a la campaña presidencial de dudosa procedencia y que el señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer. No fue una denuncia de la oposición de los medios de comunicación ni de la fiscalía. No es cierto que en Colombia quieran destruir al presidente la comisión de acusaciones para hacer lo mismo que se hizo en el Perú. Pedro Castillo fue apresado después de que el Congreso peruano lo destituyera por anunciar horas antes la disolución de la Cámara Legislativa. Diera un golpe de estado e instaurara un golpe de excepción. No es cierto que las encuestas sean mentiras y que Petro cuente con la mayoría popular en Colombia. Las encuestas más recientes de Invamer y Atexco tienen el 95% de confiabilidad. Ambas estiman que la aprobación de Petro cae como una plomada al 30%, con lo cual se confirma la creciente soledad del poder del mandatario. No es cierto que se manordene y el CTI obedezca. La concordancia espuria resulta tan absurda que se cae de su peso, orientada a censurarlos. No es cierto que la prensa odie a la vicepresidente por su color de piel. Los medios de comunicación informan sobre los asuntos de interés nacional, como sus onerosos desplazamientos en Black Hole y su viaje a África, pero no destilan odio en ninguna de sus crónicas periodistas. No es cierto que los chuzadores son ellos, no nosotros. La evidencia lo confirma. Petro aseveró que el presidente es un sirviente del pueblo y llega hasta donde ustedes quieran. Y si quieren ir más allá, vamos más allá. Petro cerró su predica como lo hiciera Phil Castro en 1960. El compromiso popular de este gobierno va hasta la muerte. Querimos que respete la Constitución Nacional.